Están los valores de los zurdos, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, porque se cargaron más de 150 millones de seres humanos con esa mierda del comunismo, que fue cuando se aplicó a pura esencia, porque me tienen las pelotas por el piso, cuando dicen, no, Venezuela no es socialismo, cada vez que aparece un caso donde fracasan, no, esto no es socialismo, no, claro, bueno, digamos, a ver, Cuba, comparemos Cuba contra lo que son, no sé, Panamá, digamos, o Puerto Rico, comparemos lo que era Austria contra Hungría, lo que era la Alemania Occidental contra la Alemania Comunista, lo que había en Hong Kong comparado a la vieja China, ¿sí? Muchachos, está claro, es decir, entonces, no solo que el sistema es más productivo, sino que además, ¿sí? Es moralmente superior, y como si todo esto fuera poco, somos superiores estéticamente. Miren lo que es New York. En New York, digamos, estaban, hasta que a un hijo de puta se le ocurrió voltearles las torres gemelas, pero siguen teniendo un montón de cosas lindas, el puente de Brooklyn, pueden mirar el Empire State, pueden mirar la Estatua de la Libertad, pueden mirar el Buchenka. ¿Y cómo eran los edificios en la Unión Soviética? Eran cuadrados, grises, con ventanas chiquititas, sin luz, adentro era una podredumbre, los baños eran inmundos, es decir, es más, miren lo que era el auto de mierda que tenían el Lada, la mierda que era el Dacia. En cambio, nosotros tenemos la Ferrari, tenemos el Lamborghini, digamos, tenemos el Lotus, tenemos el Mercedes Benz, digamos, tenemos el Bentley, digamos, tenemos el Rolls Royce, y eso es esas castraninas asquerosas. Por lo tanto, no solo somos superiores en lo productivo, somos también superiores en lo moral, somos superiores en los estéticos. No hay alternativa, somos mejores en todo. Tomen conciencia de ello y vamos por ello, ¿sí? ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!